Música 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 Pasaron años, fuiste un compañero De mi que merecía y emoción Recuerdo gaches y ganas devolviendo El disco de huesos trasladó Haciendo frío, sufriendo a la careña Haciendo juntos el cazador Hasta que un día me da el palo en la portaste A la salchilla de su guardador Me quedé en los índices de mi grande Y me casaron por el dolor Música 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 ¡Oh! ¡Más al día de hoy! ¡Jumul! Hace vida que estiró Terminaste a un lado Terminaba tu terror Comenzé en el silencio Y la temblora dijo Los perros van al cielo ¡Fuerte! Los perros van al cielo 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 El terror que no vio Nuestra paz en mi conchon El terror que no vio Así ya canta el tiempo alrededor, y abre punta que no le falló Y estemos a andar sin cuenta sin tiempo vida, hasta el día de hoy ¡Hasta el día de hoy! ¡Gracias!